Muy buenas noches. Joan Ramón Leandro Ventura. Ese es el nombre del sujeto que esta mañana agredió a una pobre señora en Reden años, en el centro de Tarragona, por el simple hecho de que llevó una bandera española. Bueno, este sinvergüenza, este, repito, rata de alcantarilla, agredió de un tremendo codazo, de un tremendo puñetazo a esta pobre mujer. Bueno, pues este individuo, este separatista, que ha llegado a presentarse con un partido que se llama Solidaridad Catalana o algo así, trabaja en una empresa que es Amarradores Boteros de Tarragona. Es patrón, patrón de barco. O sea, este señor tiene, 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 tiene un trabajo, vamos. O sea, y yo no soy quién para decirle a sus jefes, despídanle. Pero es lo que, si en su empresa no son muy separatistas, mucho me temo que a este señor le pueden quedar dos días o le pueden quedar dos horas en su trabajo. Porque, sí, estos se creen que las cosas las hacen anónimas. Pero, ay, amigo, en las redes la gente se sabe mover muy bien. Y a este señor, esa acción le va a costar muy, pero que muy cara. Porque, ¿por qué no se atreve a pegarle un puñetazo, por ejemplo, a otra persona de igual a igual? ¿Eh? ¿Valiente? Tío, valiente. Enfréntate a alguien de tu estatura, de tu edad, de tu corpulencia física. ¡No! A una pobre mujer de 70, de 80 años, no sé cuánto tendría la pobre mujer, que casi la deja en el sitio. Porque hay que ser sinvergüenza. Hay que ser, insisto, una rata rastrera. Pero ya estás identificado, majo. Estás identificado. ¿Y qué es lo primero que has hecho? Borrar todos tus perfiles de las redes sociales. ¿Por qué? Porque te estarán acosando. ¡Ay, pobrecito! Le estarán acosando al pobrecito. ¡Oh! Mientras a ti te acosaban, ¿tú sabes lo que hiciste? Casi dejas en el sitio a una pobre señora. Que simplemente lo único que hacía era enseñar una bandera española. Que es la bandera que por mucho que a ti te alerge, es la bandera que a ti también te representa. Ni la bandera española puede llegar a menos, ni tú podrías llegar a más. Sinvergüenza, Joan Ramón Leandro Ventura. Sinvergüenza, Kun Laude. Muy buenas noches y que tengan ustedes un feliz descanso.